bienvenidos un día más al canal de análisis técnico street bueno pues parece que los mercados se van recuperando poquito a poco pero cuidado porque todo puede cambiar esta tarde a las 8 porque va a hablar Powell y depende de lo que transmita a los inversores puede haber muchísima volatilidad en el mercado y podría llegar a darse la vuelta para llegar a ver nuevos mínimos la verdad que por lo que estamos viendo en los gráficos no me inspira demasiado confianza el repote que hemos visto de hecho si os fijáis en el gráfico de 5 minutos del IBEX 35 habría formado un techo redondeado en la sesión de hoy que tendría muy mala pinta y que podría tener fin en los mínimos de estas sesiones atrás así que mucho cuidado con este tipo de rebotes que no nos quedemos atrapados y vamos a tener que andar con pies de plomo hoy vamos a analizar tres acciones la primera de ellas es Alibaba la vamos a analizar en un contexto de que esta acción ha perdido ya más de un 60% desde que comenzaron las caídas y quizás podría ser una de las acciones en las que si ahora comenzara un nuevo ciclo bajista en los mercados sería de las primeras en darse la vuelta porque ya acumula una corrección muy importante así que vamos a ver cuáles son los puntos que deberíamos tener en cuenta para ver ese final de la tendencia bajista en Alibaba la siguiente de las acciones que vamos a ver es NIO también acumula una caída muy importante y además ahora se está situando muy cerca de una zona clarísima de soporte un objetivo en el que podría encontrar un suelo estable y desde el que podría buscar un rebote muy importante y la última de las acciones que vamos a analizar es Tesla la hemos analizado hace poquito tiempo ya comentamos esa peligrosa divergencia que encontramos en el gráfico mensual y la verdad que el gráfico diario cada vez despierta más dudas así que vamos a analizarla de nuevo para ver cuál es la situación actual y si se estaría confirmando ya esa divergencia que comentamos en el gráfico mensual vamos con la primera de las acciones que es Alibaba como vemos la tendencia es claramente bajista desde octubre de 2020 como comentaba al principio del vídeo la vamos a analizar en un contexto de buscar ese giro alcista antes del que el mercado en un caso de que ahora comienza una tendencia bajista llegará al suelo de esa tendencia bajista es decir Alibaba ya acumula casi un 65% de caída y quizás el suelo no estaría tan lejos mientras que otras acciones del mercado americano simplemente han corregido un 10 o un 15% y podrían tener un recorrido bajista mucho más largo por lo tanto vamos a ver cuáles son los puntos que tendríamos que encontrar en el gráfico de Alibaba para ya tener esa señal del giro alcista bien lo primero que podemos ver es que la media móvil de 70 sesiones en el gráfico diario ha actuado como resistencia siempre en cada repunte ha actuado como resistencia por lo tanto la primera señal de que algo está cambiando sería ver cómo consigue superar esa media móvil de 70 sesiones sí que es verdad que la podría superar pero si vuelva a caer de de nuevo quedaría en nada esta señal es decir la tendría que superar y consolidarla como soporte la siguiente de las señales en las que nos debemos fijar en el gráfico de Alibaba es que se formen divergencias por ejemplo aquí vimos una divergencia entre agosto el año pasado y octubre que le llevó a un buen rebote pero aquí vimos cómo superaba la media de 70 y volvió a caer de nuevo por lo tanto quedó en nada y en continuidad a la tendencia bajista por lo tanto aunque veamos divergencias en el gráfico diario hay que tener cuidado porque simplemente puede ser un rebote importante que mande la cotización hasta la media de 70 sesiones que es su principal resistencia pero si ya encontramos una divergencia en el gráfico semanal pues ya deberíamos tenerlo más en cuenta a la vez que veamos esa divergencia en el gráfico diario también hemos visto una divergencia en el gráfico semanal que también acompañó a un fuerte rebote pero no veíamos cómo conseguir darse la vuelta a la cotización en el medio largo plazo pero bueno debemos tener en cuenta esas divergencias para buscar ese final de la tendencia bajista y encontrar esa debilidad ya que nos estuviera anticipando el final de ella otro dato que debemos tener en cuenta es que en las últimas caídas seguramente veamos muy poquito volumen con las caídas y veamos rebotes con muchísimo volumen en la demanda justamente lo contrario de lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados por lo tanto es otro dato que debemos tener muy en cuenta y quizás la confirmación del giro alcista en la tendencia de alibaba lo encontraríamos cuando consiga superar y consolidar la media móvil de 200 sesiones en el diario que esa media móvil sería su principal resistencia en toda la tendencia alcista es verdad que ahora está la de 70 pero estoy convencido que si supera de 70 estaría la de 200 para actuar como resistencia y quizás tenemos un movimiento lateral en un futuro no que lo veamos ahora y bien muchos de vosotros estáis preguntando que donde podría estar el suelo de toda esta caída pues bien me he remontado un poquito más atrás casi casi a los comienzos cuando salió a cotizar y vemos como la zona de los 86 dólares sería una zona muy pero que muy interesante es donde más veces la cotización ha actuado como soporte lo veíamos en 2016 lo hemos visto también en 2015 como se situa sube ya la cotización cuando lo perdía caía con mucha fuerza y luego ha actuado como resistencia por lo tanto es una zona clave en el gráfico de alibaba a largo plazo por lo tanto podría irse a la zona de los 86 dólares de hecho ahora su principal soporte lo tiene los 110 como hemos visto y si perdiera esta zona la siguiente zona de soporte estaría en los 86 es una caída muy importante pero podría estar al final ya de toda la caída como hemos visto es decir cuando llega a este punto hay que fijar dentro lo que hemos dicho verse divergencias analizar el volumen y ver si hay un rebote y consigue superar y consolidar la media móvil de 70 sesiones y tenemos estos tres ingredientes ya podríamos ser un poquito más optimistas y plantearnos quizás si debemos posicionarnos dentro de esta acción o no vamos con la siguiente de las acciones que es mío bien también veamos una caída muy importante y ante un análisis técnico situamos el soporte la zona de 27 35 una zona muy importante de soporte y la verdad que le ha costado perderla pero hemos visto con las últimas caídas como lo ha perdido y se ha marchado directo a la zona objetivo del gap que dejó abierto en las subidas de 2020 exactamente la zona se encuentra los 21 97 dólares es decir podría irse hasta la base del gap para intentarlo cerrar y desde esta zona formar un suelo estable si aquí se acabará la tendencia bajista o no va a ser muy complicado saberlo ya por no decir imposible pero si podríamos ver un repunte muy importante desde esta zona donde podríamos poner el objetivo de en el gap y ha dejado abierto en las últimas sesiones en la zona de los 27 15 aproximadamente es una buena zona objetivo además tendría un buen rango de movimiento y luego si consiguiera superar esta zona podría situar siendo objetivo la zona de los 33 dólares donde además coincidiría con la media móvil de 70 sesiones por lo tanto si vemos que en la zona del gap cuando le cierra muy importante que veamos que entra mucho volumen y que el rebote rápido es decir que no veamos cómo cierra el gap y se queda rondando la agotación en esta zona sería una malísima señal porque lo que nos hace pensar es que la demanda no está en el mercado y únicamente está la oferta y aquí se ha tomado un descansito la oferta cuando vuelva a entrar volvería a caer de nuevo pero si aquí alzar al gap vemos un rebote importante ojito porque sí que podría tener un buen recorrido al alza dentro de la tendencia bajista que viene acompañando al valor desde febrero del pasado así que bueno vamos a ver si nos da esta oportunidad la condición de niño porque puede ser bastante interesante y la última de las acciones que vamos a analizar este es la como hemos hecho últimamente que analizamos empezamos por el gráfico mensual y porque es porque teníamos una divergencia clarísima entre la cotización y el rs y comentábamos que se confirmaba esta divergencia posiblemente fuera el final de toda la tendencia alcista y ahora acompañando el valor desde 2019 y podríamos ver caídas muy importantes y además que se podrían mantener durante muchos meses y bien para buscar la confirmación de esta divergencia el otro día situamos la zona de la media móvil de 70 sesiones que ahora mismo hemos visto que la ha perdido y diréis vale ya está confirmada la divergencia bajista y ya vamos a comenzar una nueva tendencia bajista no todavía no es decir todavía debería consolidar la media móvil de 70 sesiones como resistencia que precisamente es lo que está haciendo hoy aproximadamente porque ha llegado la cotización muy cerquita de ya entonces mucho cuidado porque si en el rebote que estamos viendo y no continúa la alza y no se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones mucho cuidado porque ahora ya sí que tendríamos la confirmación de la divergencia y podría caer de hecho vemos como en la caída que hemos visto las últimas sesiones se ha apoyado sobre la media de 200 sesiones y quizás sería el último soporte en la tendencia que tiene durante todos estos como hemos visto caídas más importantes se ha apoyado sobre ella pero bien ya la señal de ver como la media de 70 la consolida como resistencia sería una malísima señal hemos visto ahora como se mantiene sobre los 900 pero como decimos mucho cuidado me dan muy mala espina vamos a ver hoy de hecho a las 8 cuando hable poco lo han traído muchísima volatilidad en el mercado está asegurado y vamos a ver el desenlace vamos a ver si consigue mantenerse al alza o por el contrario caerá y posiblemente acabe perdiendo la media de 200 sesiones también y sea ya la confirmación de que veamos una nueva tendencia bajista es decir el desenlace le tenemos muy cerquita así que vamos a tener que estar todos muy atentos y seguramente el este movimiento que vamos a la votación de tesla le vamos a ver también otras muchas acciones americanas así que este mismo reflejo lo vamos a poder encontrar en otras acciones así que nada esto ha sido todo por hoy muy atentos todos hoy a las 8 de la tarde a ver que dice power en su comunicado y la fe y nada nos vemos mañana de nuevo y hasta entonces que tengáis muy buen día